Me compré estas botas y las voy a usar para un show, así es que vamos a decorarlas. Compré este como tapetito de diamantes, bueno no diamantitos, pero de piedritas y un montón de piedritas, así es que vamos a ver cómo nos quedan. Aquí empecé pegando el tapetito de piedritas en el tacón y la verdad creo que quedó súper cute, pero aún así sentía que le faltaba todavía más brillo, así es que opté por ponerle estas piedritas un poquito más grandes, así separaditas. Bueno, así van quedando, les puse como unas linecitas y por acá sí, pero sí creo que van quedando bien, ¿no? ¿Qué opinamos? Este fue el resultado final y me encantó cómo brillan en el sol y la verdad me la pasé muy bien, me divierte mucho hacer estas. Y bueno, para los que no conocen toda la música que tengo en Spotify, los quiero invitar, porque esta semana voy a estar sacando nueva música y de verdad que les va a encantar. Recuerda que estoy subiendo actividades todos los días, te quiero mucho, bye.